Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de core creeper y es que, bueno, creeper no, keeper El caso es que he estado avanzando bastante, he estado investigando un poquito y tengo novedades, tengo cosas tan jugosas Vamos a empezar a aumentar el nivel de las cosas ya porque creo que ya está bastante bien Ya hemos llevado el pico de madera lo suficiente como para decir, cámbialo ya, por dios Así que bueno, os explico un poquito He estado farmeando un poquito de slime, es decir, me he venido a zonas así donde había bastantes slime He estado matando mucho, sobre todo para que me den semillas Y hemos encontrado una cosa curiosilla también He estado yendo hacia la izquierda del todo y en el cual me he encontrado aquí un pequeño abismo Que no se puede cruzar, salvo que pongas puentes Y luego he bajado por aquí, he estado farmeando cosillas, me he encontrado un poco de oro, luego os lo enseñaré Y bueno, he encontrado por aquí unos nuevos enemigos que he dicho, vamos a tapar esa zona y ya la veremos en un futuro Porque si no se nos va a complicar la cosa No he explorado, o sea, nada del mapa, es una auténtica locura el mapa, lo grande que es Y he dicho, digo, bueno, vamos a empezar a abrir un poquito la base, a hacer cositas Y he abierto esta sala de aquí para cerrarla y hacerla así con vosotros Y resulta que picándola me he encontrado con este anillo que nos pone que da 14 a la minería Dices tú, pero, ¿cómo? Ponte esto ya ahora mismo Y esto a las estadísticas, mira, 24 Ojo, ¿eh? A ver si yo me lo quito Vale, tengo más 24 Pero se supone que si yo me lo pongo Aquí es cuando se viene el epic fail Más 24 igual Bueno, se supone que me tiene que sumar las estadísticas A ver, ¿dónde está el anillo? Esto tiene que sumar estadísticas, sí o sí Ofensiva, defensiva, tal, tal, tal Vale, aquí lo tenemos 77 con el anillo puesto, si me lo quito, 63 Vale, 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 vale Eso está bien, eso está bien Ok, 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 ok Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Bueno, pues con esto tenemos que picar como los ángeles ahora mismo Y encima pone que es un set de dos piezas En el cual, bueno, pues si encuentro el otro Pues más 49 O sea, ahora me da más 14, sería más 49 a la minería Cosa que para minar está bastante bien Bueno, explicado todo esto Creo que no tengo así nada más He estado pescando bastante más He estado consiguiendo cosillas He estado plantando este tipo de semillas Las Headberry Seed Que, bueno, eran unas semillas que habíamos encontrado por ahí Que nos dan esto de aquí Así que voy a aprovechar y vamos a hacer algo de comida mientras A ver, a ver ¿Qué es esta planta de aquí exactamente? Que por cierto, cada vez que entras en el juego Tienes que regarlo todo, ¿vale? Porque por el motivo que sea Ellos dicen que cuando entres en el juego Pues tienes que regarlo y punto Y ya está Y no hay mucho más, ¿vale? Así que ahí vamos Y la maderita que como veis se ha ampliado también aquí Para tener mucha más madera Porque a la hora de construir, decorar la base Se va a necesitar mucha madera Entonces nos vamos aquí al Cooking Pot este Y vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, deciros que Con respecto a los peces Lo he mezclado con la seta Que daba bastante, la verdad Y bueno, ya teníamos un poquito lo que vimos el otro día, ¿vale? Y aquí igual tenemos las tres mezclas Y nos faltaría con setas Que son estas de aquí Pero bueno, poco a poco A ver, el pez este con seta Que nos daba Nos daba 20 de comida Esta es la mejor era Bueno, sí, con setas se podía cambiar Vamos a poner aquí los dos Vamos a poner aquí las dos Que nos vaya haciendo eso Nosotros tenemos Teníamos más semillas aquí Solo una de estas Bueno, esto ya está creciendo Echarle ahí un poquito de agua Ya lo quitaremos luego Y como iba diciendo Tengo aquí más cosillas que he ido encontrando A ver, por un lugar tengo O sea, por una cosa Tengo que comentaros que La he palmado una vez Me quedé un momento FK No había nadie Me fui, volví un momento Y dije, no pasará nada Total, no, no Está vacío esto Y estaba muerto O sea, que debe ser que apareció Un enemigo o lo que sea Y la palmé Cosas que pasan Y ahí como se queda la tumba Pues iremos haciendo un cementerio De cuántas veces nos matan He encontrado oro Que de momento no lo podemos fundir Imagino que un horno mejor podremos Y yo creo Ah, sí Y matando slimes Me han dado la figura de slime Es decir, un pequeño trofeo Y ya está Y yo creo que así No hay mucho más Esto es todo lo que tengo Así que He hecho ya todo el recopilatorio Este Tengo aquí esto Y me gusta a mí que esté regado Antes de recogerlo Vamos con la azada Vale El glow Las plantas estas azules Son las que menos semillas me dan Estas de aquí Son las que menos me dan Normalmente me suelen dar Por cada dos plantas Una semilla o algo así Pero bueno Vamos poco a poco Con calma con ello Vamos a volver a plantar esto Sobre todo los corazones Estos que tenemos que empezar Sí, sí Ahora como Ahora como Tenemos que empezar Vale A cocinarlos Para saber que nos dan A ver crack Pones aquí Hacemos así Y te plantamos ¿Veis? De una semilla De alguna planta Mando una semilla menos Pero bueno Vamos a ver El cookie Aquí lo tenemos Vale Bueno pues vamos a empezar A investigar con esto Me tenía que haber guardado Una seta Bueno vamos a mezclarlo Primero Este con este Vamos a ponerle aquí A ver Tate quieto hombre Deja ahí que cocine Vamos a dejar que cocine A ver ¿Qué nos da esto? ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da supuestamente Bastante más comida Así que veremos a ver Vale Más 19 de comida Más 25 de vida Por 5 minutos Está bastante bien Esto está bastante bien De hecho Nos vamos a comer una Bueno ¿Cuánta comida nos da? 19 Está bien Que nos vaya dando cosillas Y nos vaya subiendo la vida Alimenta bastante Alimenta Me gusta mucho esta planta Vale Ahora la vamos a meter Con uno de estos Y con un glow De estos que tengo aquí Y vamos a ver Qué es lo que nos da Y vamos descubriendo Ya sabéis que me gusta Ir descubriendo todo Un poquito Un poquito poco a poco A ver qué nos va dando Estadísticas Para luego saber Qué comida enfocarnos Vale Esto nos da mucha vida O sea Esta planta es Básicamente Para recibir mucha vida Rápido Pronto Y eficaz Vale Tendríamos que esto Nos da 19 de comida 25 de vida Y curación O sea Esta planta es para Recibir vida directamente O sea Para subirnos vida Sin necesidad de subir La comida Ok Esto que nos da 19 de vida Tal Lo mismo Lo mismo Más Dos minutos De cuatro De iluminación Ok Y dado que no tengo más No No tengo Así más plantitas ¿No? Ahora mismo No tengo más glow Y tal Esto me parece Que no se puede poner Voy a probarlo Pero en principio Creo que todavía No tiene una utilidad No Efectivamente No tiene una utilidad Vamos a guardarlo todo Para dejarlo bien Organizadito Esto aquí Esto de momento Aquí Y esto también Y bueno Con esto que nos llevamos De momento Bastante Algo que nos suba comida Bueno Ahora comemos algo Antes de irnos Vamos a aguantar así Un poquito Vale Entonces A ver Aquí quiero dejar esto 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 Vale Lo hacemos todo así Esto aquí Ah bueno Unas cosas que quería hacer Era saber si Se podía reparar Durabilidad 15 de 50 A ver Puedo repararlo Eh claro No puedo repararlo Porque he guardado Todo esto aquí Ahora puedo repararlo Si 14 Vale O sea yo creo que Todo se repara con esto Con lo cual Hacer de madera Y destrozarlas Nos va a dar un montón De estos Con lo cual Eso está Worth it ahora mismo Está rotísimo eso Vale Y tengo que dejar algo aquí Esto ¿Verdad? Si Y de momento Nada más La madera La estoy guardando aquí 714 Que de hecho Lo voy a poner aquí ahora Porque lo vamos a necesitar 999 Menudo stack Vale Y de momento Así está bien la cosa ¿No? Si Yo creo que de momento Si está bien Entonces a ver Lo que hemos hablado Vamos a aumentar el tier Bueno y vamos a Espera Vamos a hacer una cosa Dame uno Porque quiero Reparar esto Ahí estamos Ahora si Bueno necesitamos Hacer el yunk Que todavía no lo teníamos hecho Y luego pues mejorar Pues hacer la pala Ya tenemos la espada Pues hacer la pala Hacer los picos Y la azada Que ya la tengo aquí Con lo cual No hay mucho más que decir en eso Así que Esto Que es la pared La vamos a poner aquí También estoy Estoy guardando de todo Luego nunca se sabe Lo que nos va a hacer falta Así que de momento Vamos a coger No Quieto crack Vale La mitad de esto Y De momento Ahí nos vale Y vamos a buscar hoy Tink Hoy quiero encontrar Tink Y para hacer esto De momento Hacemos esto Y No lo vamos a poner No lo vamos a poner Porque quiero hacer Mucho de esto Vamos a ver Suelo Suelo es solo cos madera ¿No? Pues venga Vamos a ir poniendo aquí suelo Vamos Vamos a adornar esto Un poquito Lo vamos a ir Eso es Vamos a poner esto ya Vamos a hacer una salita Para ir guardando cositas Así Que quede Chula Ahí Vamos a ver Eso así Tengo que hacer unos cuantos más Vamos a hacer de sobra Porque luego total Que bueno Luego si aumentamos el tier Si luego podemos construir otras cosas Pero bueno Poco a poco Para la construcción Como veis Bastante rápida O sea que guay Se agradece un montón Que se puede hacer así De rápido Vale Esto sería una cosa A ver Estoy por quitar una línea Porque yo puedo hacer muros Pero los muros Que puedo hacer Deer y wall Pero claro El muro sería igual que este O queda como más bonito Vale Ponemos esto aquí Vamos a hacer Una prueba A ver que tal queda Y vamos a hacernos el pico Ya que estamos Vale Esto se quedaría aquí Esta regadera Ahora mismo la ponemos aquí Y necesitaríamos también la pala Eso es Vale Pues vamos Vamos a picar esto Por ejemplo Aquí Para que se vea bien Vale Ya se ha picado Mucho más rápido Claro Y ponemos aquí No hombre Quitame esto Vamos a poner aquí El muro Vale Se ve más bonito El muro Vamos a hacer unos cuantos muros Vamos a rodear Vamos a rodear todo esto Vale Hemos ganado un muro extra Tengo aquí Subiendo la construcción Mira tengo un punto para poner aquí De picar Perfecto Aquí ya tengo cinco Con lo cual El siguiente ya sería el tier dos Y luego por aquí ya No tenemos nada más para subir ¿No? De momento no Vale pues vamos a picar esto Que ahora lo vamos a picar rápido Eso es Y le vamos a poner Sabes que el muro exterior Sea el suyo Pero luego el interior Porque en un futuro Ahora quizá no Pero en un futuro Seguramente vengan enemigos A atacarnos Por lo que he leído Y bueno Pues contra más reforzados De esto Mucho mejor De momento Vamos a dejar Esta sala lista Y aquí vamos a empezar A meter todo un poco ¿Vale? O sea En plan pues la cocina Todo y demás Y luego poco a poco Iremos separándolo por salas Para que todo esté Se construye rápido O sea que no hay mucho problema Me falta El poder girar la cámara Ese detalle De poder girar la cámara Me hubiese gustado Pero bueno Está bastante bien Los juegos Sí Venga Treinta y uno Tenemos que hacer Más cofres también Vale Perfecto El ya está El solo hecho Mira Solo vamos a ponerlo Y aquí también Y vamos a poner Una puerta ¿No? Habrá que poner Una puerta en condiciones Ahí Ya que tenemos Muchos materiales Que he estado recopilando Ahí estamos Vale Mi pregunta es ¿Cómo se abre la puerta? O sea vale Yo pongo una puerta Vale 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 Con la E Ok 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 Vale Me gusta Me gusta Me gusta el tema Como ha quedado Tenemos la sala Con cuarto en tuchita Esto será un 6 por 9 Más o menos Y si no Un 6 por 9 Yo creo que sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Un 6 por 9 Está bien contado Esto me lo quedo de momento Que vamos a utilizar Bueno vale Entonces lo dicho Aquí ya tenemos esto crafteado Y esto nos da para poder hacer Bueno pues esto nos da una armadura Que sería con la madera Que sería la primera que pudiéramos haber hecho Pero que no lo vamos a hacer Y lo segundo que tenemos es A ver Dos Dos de armadura Más 4 de esquivar Vale pues Nos vamos a hacer Del tirón ¿No? Una armadura Totroncha Eso es Y nos vamos a venir aquí Le vamos a poner esto Aquí Y en un principio No tengo nada más De la armadura Con lo cual Ala Perfecto Y esto aquí Para reparar También Vamos a traerlo aquí abajo Y esto ya ha crecido Me gusta Me gusta que vaya creciendo Tenemos que comer ya Estamos caninos Lo va bajando la vida Ahí como si no hubiese mañana Y cofre vacío Vale ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno La cama nos falta Uno de fibra Con lo cual Hay nada No hay mucho más que hacer Esta sala la vamos a dejar Tal que así Y vamos a por el timbar Vale El timbar es lo que necesitamos Así que pico Y a correr Estoy por coger otro pico Porque claro no Eso ¿Cuánto cuesta hacer una mesa de estas? Una mesa de estas no cuesta mucho Entonces tengo dos opciones O me llevo la mesa Y voy reparando el arma Conforme vaya avanzando Que eso sería una opción Para que pueda utilizar siempre el mismo pico Y no tener que hacer más Venga Nos llevamos una mesa Vamos a ver que tal sale esto Y por ahí anda la cosa Por ahí anda la cosa Vale Dicho Esto ya está Que nos hemos entendido ya mucho aquí Así que La cuestión es Hacia donde vamos Hemos dicho que esta zona de aquí La vamos a dejar de momento Porque ya son Aunque bueno Ahora vamos bien equipados Y tenemos opción de Ir hacia el norte Hacia el este O hacia el sur Voy a subir hacia el norte Hacia el norte Hasta que encontremos otro bioma O similar Y a partir de ahí Pues vamos viendo A ver Como se nos cuece la cosa Me llevo puentes Para poder cruzar todo esto Y no tener problemas Así que Ale Vamos que nos vamos Se ha matado Oh Espera 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 Que como cojan más el timing Nos la alían Quito Eh Ahí estamos O sea que entre ellos se pinchan Ojo Ojo con eso Que entre ellos se pinchan Eso es bueno saberlo Puede ser estrategias Para un futuro interesantes Vale Quieto ahí Esto Vamos a antorchar Lo que podamos Voy a coger la pala Para que podamos movernos Un poquito más rápido Vale Eh Quieto Eh Bueno Vamos Vamos a limpiar esto ¿No? Tengo curiosidad Por Por ver cositas Tengo una zona Cerca de base Muy parecida a esta Quieto ahí crack Vale Mira Esto es Lo que me dieron Para decorar De los slime Claro Tengo tantas cosas Mira Esto que es una semilla de madera Lo puedo tirar Más slime Más slime Eh Esto es para reparar Claro Tengo tantas cosas ya Vamos a darle A ver Que ahí está esto Comete Esto Vale Y ya puedes Trincar eso Esto lo ponemos aquí Todo lo que sea de uno Lo voy a ir gastando ahora Y antes cuando Cuando si quieres Coges eso Vale Perfecto Muy bien Vale Esto que es Ya hemos vuelto Está gestionando cosillas En la base Y ya hemos vuelto Entonces Si llegamos hacia la derecha Tanto bien por arriba Como bien por abajo Vamos a seguir un poquito Por arriba Vale Por aquí arriba Y vamos a ir bordeando Todo Todo en la parte De arriba El bioma Que se pueda Vale Porque esto Ya era agujero Así que vamos a ir Por aquí A ver que tal Se nos da Vale A ver si encontramos El tin De una vez Vale Vale gente Atentos Porque he avanzado Un poquito más Y mirar que sala He encontrado Ojo eh Ojo Donde estamos ahora mismo Pues justo Hemos avanzado un poquito más Y tenemos una sala secreta Bueno 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 A ver cosas importantes Por cierto He cogido uno de oro Esto aquí Vale Más o menos Para poner algún muro O algo Si nos hiciese falta De hecho vamos a poner Este Que esto Esto lo que nos sirve Pues si tenemos que huir O algo Vale Podemos cerrar rápidamente Y así los enemigos No nos siguen De acuerdo Esto es una medida estratégica Pero bueno De momento Vamos a coger esto de aquí Vale Sigue siendo el copper Y vamos a entorchar Esto no Merece la pena Verlo bien Oh que es esto Una sala secretísima Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Aquí lo tenemos La sala secreta No lo siguiente Espectacular Me imagino que todo esto Lo podré romper Y llevárnoslo What? Vale Uno de fibra Perfecto Ya podemos hacer la cama Creo Si Mira la mochilita Que nos da cositas Enorme Esto será Esto es duro Esto es una pared De ladrillo puro y duro ¿No? Si Si señor Pero vamos Todo esto puede ser Decoración Esto no se puede romper A ver Son como Como cosas mágicas ¿No? Entiendo Si Puede que nos estemos Acercando a cosas Peligrosas Oh Tin Eso me ha sonado Tin Uh Tin ore Y iron Ojo Ojo Esto Esto es lo que buscamos Nosotros Vale Pues si ya tenemos Esto por aquí Uy No se que he hecho ahí Esto ya es decorativo ¿No? Esto ya no se puede mover Perfecto Puedo poner antorchas Vale Esto ya nada Nada Aquí como para plantar cosas ¿No? Vamos a llevarnos Esto en murete Y haremos algún tipo De decoración Esto seguramente En un futuro Con otro tipo de pico Y cuando avancemos más Lo tendremos a raudales Pero bueno Como no lo sé seguro Tengo Tengo curiosidad Por llevármelo Vale Vamos a dejar Esta zona aquí Así bien iluminada Que nunca se sabe Bueno El muro sigue para la izquierda No sé si seguir buscando por ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar aquí abajo No pongas tantas seguidas Uh Se nos complica aquí la cosa Se nos complica aquí la cosa Vale A ver Con calma Con calma Con calma Voy a dejar esas chiquitillas Y me voy a llevar las grandes Venga Con calma Me ha dado algo Alguna semilla seguro Eso no hombre Vale Ahora se supone que aguantamos Cuanto hay ¿no? No Se me complica Se me complica Vamos lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Se complica Lo tenemos controlado Uy Ese me ha dado de gratis Tú por si acaso Que te veo Te he visto Te he visto con Con brilli brilli De querer matarme Vamos a hacer una cosa Vamos a facilitarnos Las subidas Y el movimiento A ver Eso tampoco Hacía falta Hombre Que tú ahí No mata que dice Que os conozco Vale 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 A ver Con calma Como lo sabía Que tan cerca Se nos guía Iba a decir Ese como lo he pegado Tan cerca Me va a dar un toque Efectivamente No Que to Vale Puedes poner Una torchita Gracias Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Tenemos el tema Bueno Hemos ido hacia la derecha Estamos yendo hacia abajo Y al final Lo vamos a juntar Y volveremos por ahí Del tirón Así que De momento Vamos a poner una torchita aquí ¿Bomba? Me acaban de dar Una bomba Vamos a cambiar esto Por esto Porque me da que la bomba Se me lía Y Y la lía Ojo Ojo Vale Me voy a ir a la base Porque Porque veo que aquí Aquí hay cositas Aquí hay cositas Aún para la base Vamos a vaciar Lo tenemos Con cuidadito Con cuidadito Vale Que nos están dando Vale Un tirachina Loco Cuarenta y tres Cuidado que te estoy vigilando 43 de cincuenta y uno No me hace nada ¿No? El bicho Que el tengo ahí pegado Y Bueno Y vale Pues dura Doscientos cincuenta Esto es Cuarenta y tres De cincuenta y uno Y mi espada hace Treinta y nueve Y cuarenta Escucha 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 Que se viene La regadera que hace aquí Me traigo la regadera Bueno Cosas que pasan Uf Y otra de estas Más cinco de inventario Más cinco Esto es lo mismo Ok 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 Vale 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 Y semillitas Semillitas y cosas Vale Muy bien Quiero probar esto Tirachina Loco ¿Cómo? Pues escucha Hacemos el mismo daño Ahora mismo Con la espada Que con el tirachinas Y esto nos permite Atacar a distancia O sea que Ni tan mal ¡Uu! Tirachina Loco No me va a pasar Yo voy con el tirachinas Mira, mira, mira Escucha Pues el tirachina Para el primer boss No va a venir muy bien Y vamos a continuar Para abajo No sé cuánto será De largo el vídeo De hoy Pedazo de seta ¿No? Pero eso Hay que ir allí Como sea Vale Vamos a antorchar Aquí La cuestión es Si yo rompo Esta seta ¿No crecerán más A su alrededor? Es que claro Esos son las cosas Que no sé Y me gustaría averiguar Si yo rompo La seta ¿Crecerán más A su alrededor? ¿O no? Son cosas interesantes A saber Vale Bueno, vamos a dejar aquí La seta Bien marcadita Y si veo que crecen Más a su alrededor Pues las recogeremos De hecho Vamos a quitar esto Para que puedan crecer Bueno gente Pues ya está Yo creo que el día de hoy Ya ha sido bastante Ya lo que hemos hecho Hemos avanzado Hemos visto sitios secretos Con lo cual Bastante bien Así que yo lo voy a dejar por hoy Y mañana continuaremos con más Y mañana Si o si Bueno mañana En el próximo episodio Si o si Vamos a encontrar el team Que nos falta No pararemos hasta encontrarlo Y veremos cual es el tier superior Que podemos encontrar Incluso puede que me anime Y a lo mejor me acerco con el Al boss A echarle un vistacito A ver como Como está el temario Que ya me ha acercado bastante Os lo digo He estado a punto Yo creo que incluso De verle En la parte de aquí Vale He estado por aquí Y ya se lo escuchaba Bastante cerca Así que parece bastante interesante El boss está bastante cerca Así que Bueno poco a poco Y tendremos que mirar Todos todo aquí en medio también Y seguiremos explorando Más lejos Más lejos Más lejos Hasta encontrar el team Y poder subir de tier rápidamente Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós ¡Gracias!